Y durante el fin de semana se presentaron varios atentados terroristas en el departamento de Arauca, cilindrobombas en diferentes vías, también un atentado en el municipio de Saravena, una motocicleta bomba en la vía Arauca-Arauquita, y esto obligó a un consejo de seguridad aquí en el departamento de Arauca. Estuvo el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional encabezando este consejo de seguridad y dijo que estarían utilizando estas armas no convencionales para atentar también contra la población civil. Durante el fin de semana se presentaron unas rachas de atentados terroristas en el departamento de Arauca y esto obligó al gobernador de Arauca a convocar a un consejo de seguridad extraordinario donde participó el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. Ante la situación derivada en las últimas 24 horas por cuatro acciones terroristas perpetradas por el Grupo Armado Organizado del Ejército de Liberación Nacional y el Grupo Armado Residual Estructura Décima, donde estos atentados de manera indiscriminada trataron de causar, de infligir daño a la sociedad en general, nos podemos permitir lo siguiente. En la zona donde ocurrieron estos hechos, se desplegaron tropas por aire y tierra para avanzar en la búsqueda de los responsables de estos cobardes atentados. El Ejército Nacional rechaza enfáticamente estas acciones que ponen en riesgo a las comunidades que transitan por las vías del departamento de Arauca y denuncian estas flagrantes violaciones a los derechos humanos. El alto oficial responsabilizó a la guerrilla del ELN y de las disidencias de la FARC de los diferentes atentados terroristas en esta región del país. Igualmente, hacemos un pronunciamiento en contra de la acción terrorista producida en el día de ayer en la población de Saravena, donde mediante un explosivo improvisado causó heridas a una joven de la población de Saravena. Asimismo, nos permitimos informar que en el día de hoy, en el sitio Lallel, Holanda, municipio de Tame, fue ubicado y destruido un artefacto explosivo de alto poder explosivo, el cual pretendía atentar contra la población civil de manera indiscriminada. Se logró así desactivar este artefacto que pretendía causar e infligir daño a los transeútes de esta importante vía de la Y de la Holanda. El general Hélder Hernán Giraldo, jefe del Estado Mayor del Ejército, también dio a conocer que se enfrentaron dos acciones terroristas en esta región del país. Adicional a lo anterior, tropas del Ejército Nacional desplegadas en el desarrollo de operaciones militares en Abrauca, enfrentaron en el día de ayer dos acciones terroristas que delincuentes pretendían cometer contra la población civil que transita por las vías de este departamento. El primer hecho sucedió en la vereda Todos los Santos, en la vía que comunica al municipio de Arauca con Arauquita. Allí dejaron en la mitad de la vía una motocicleta que había sido hurtada el año anterior. Junto a este automotor, los delincuentes dejaron un artefacto explosivo improvisado tipo balón de un bomba con un peso aproximado de 3 kilogramos con metralla y explosivos. Los técnicos militares, especialistas antiexplosivos llegaron al lugar para acordonar este importante eje vial por donde transita habitualmente la población civil en sus labores cotidianas. El Consejo de Seguridad se realizó en el municipio de Tame durante el fin de semana para analizar la alteración del orden público que se presentó durante este puente festivo.